Bueno, iniciamos la Copa con un buen rival y bueno, esto sirve para también darle minuto a algunos jugadores que no han tenido la continuidad, pero siempre respetando a los rivales y son dos partidos muy complicados y hay que hacer el mejor esfuerzo para merecer la victoria. Es una oportunidad para todos, para los que no vienen actuando mucho, mostrar sus condiciones e irse ganando cada uno un puesto en el equipo titular. Bueno, es un equipo atlético, físico, un equipo que apuesta las transiciones al orden, un equipo con buen equilibrio a lo ancho y a lo largo y siempre se ha caracterizado por tener hombres rápidos y fuertes en la parte de adelante y hay que estar muy atentos a las vigilancias, a las marcas en ataque. Pienso que puede ser un partido muy similar a lo que pasó con Tolima, un equipo que se defiende con un 4-2 y atacan con dos volantes externos y los dos delanteros en velocidad. Entonces hay que estar muy atentos. Venimos en buen momento, la gente trabajando bien, esperando la oportunidad y el objetivo es también en Copa tratar de llegar a una final. Y bueno, pienso que tenemos una nómina en perfectas condiciones, todos bien, todos queriendo jugar y los que salgan a jugar este partido hay que salir con toda la disposición a sumar los tres puntos a hacer respetar la casa.